¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Si vamos a sufrir por un error es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas llévate al menos mis cansados brazos al fin que ya te di. Mi cariño, mi fe, mi vida entera y si no te los llevas que me importa que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te los llevas que me importa que se queden afuera. Ah, ¿por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Un poco más. Espera un poco más. ¿Por qué te vas, mi bien? 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 Gracias.